¡Hola, hola! Yo soy Nancy García, por si aún no me conocen y bienvenidísimos sean a otro nuevo videíto. Pues en esta ocasión venimos cumpliendo un reto, así es, así que este va a ser un video un tantito diferente y pues es un reto de maquillaje. Pues este reto me lo hace mi amiguita Jackie Molina. Por aquí les voy a estar poniendo la foto de su página, de su canal de YouTube para que ustedes pasen a verla. Ella es una chica que también hace videítos, hace vlogs y yo con todo el cariño los invito a que pasen a checar su canal. Así que pues bueno, es en colaboración con nuestra amiga Jackie Molina y pues aquí estamos cumpliendo el reto. Pues como este reto es de maquillaje, a mí sí me gusta mucho hacerme sombras y todo ese tipo de cosas. Me gusta mucho todo lo que es el tema del maquillaje, pero pues ya no lo hago porque tengo a mis dos pequeños, a mis dos niños y los dos pues son uno de dos años, una de siete meses, entonces son muy pequeños y ahorita están en edad que necesitan muchísimo tiempo de mí y por eso pues no tengo el tiempo para hacerme maquillajes muy pronunciados o muy llamativos, así que pues siempre lo hago de manera rápida. Pero pues en esta ocasión sí quiero estar haciendo uno más o menitos y lo voy a estar haciendo uno con tonos amarillos. Colores, colores alegres para la temporada, así que pues espero que les guste mucho este videíto. Y pues sin más que hablar, vamos a comenzar. Bueno, pues voy a empezar a aplicarme este primer, es el que normalmente yo uso, a ver si lo alcanzan a apreciar. Así que pues vamos a empezar a aplicárnoslo en la carita para hidratárnosla y empezar. Así que pues vamos a comenzar a esparcirnos todo el primer para poder hidratarnos la piel. Y ahora sí voy a estar aplicando la base de maquillaje y voy a estar aplicando esta que es de la marca de Visor. Así que voy a empezar a colocarla. Y con una esponjita me la empiezo a toquecitos, a esparcir por toda la piel. Ya que esparcí el maquillaje por mi piel, yo lo que hago es utilizar corrector. Este es de la marca Revlon. Voy a empezar a aplicar mi corrector. Este es así de esta esponjita y yo lo aplico por esta parte de los ojos. También lo aplico en esta parte. Aquí ya lo esparcí y no se preocupen porque no salgo así de blanca, no salgo así a la calle. Ahorita este maquillaje va a ir tomando forma. Y pues bueno. Así que no pasa nada. Ahorita todo esto, porque ahorita parezco como asparín, pero... Aparte se ve mucho más blanco por el aro de luz que hace que se vea muy el doble de blanco. Pero bueno, no se preocupen. Ahorita esto va a ir agarrando. Pero de esta forma es como yo aplico el corrector. También lo aplico en esta parte, lo que es en esta parte, porque a mí sí me gusta darle como que hacer, ya saben, los trucos de la nariz un poco más finita. Y simplemente igual con la esponjita lo voy esparciendo de esta forma. Ya que esparcí todo el corrector, voy a estar utilizando polvo traslúcido. Bueno, es polvo fijador, dice aquí. Es este de la marca de Bisú. Y pues lo voy a estar marcando en todo el área donde apliqué nuestro corrector. Y lo voy a estar aplicando de esta forma para poder dejar que nuestra piel, pues me... Bueno, la absorba un poquito. Así que la empiezo a aplicar por toda el área donde aplicamos esto. Ya que lo aplico de esta forma, con una brochita como esta, lo empiezo a retirar poco a poco. Después paso a aplicarme lo que es el contorno. Este igual es de la marca de Bisú. Este es el tono 26 piloncillo. De hecho, aquí se le alcanza a apreciar. Y de hecho, este lo utilizo muy, muy seguido. Por eso ya se está gastando. De este con una brochita, esta es ovalada. Solamente a toquecitos porque pigmenta muchísimo. Me lo aplico de esta manera, en esta parte. De hecho, aquí se queda marcado. Y solamente lo empiezo a esparcir. Listo. Ya me apliqué lo que fue en estas partes. De hecho, todavía aquí se alcanza a apreciar. Me aplico lo que es también en la parte de la frente. Y en la orillita de la nariz. Como para dar esa forma de más delgadita. También se ve por esa parte. Así que pues, de esa manera es como lo aplico yo. Y pues ya poco a poco lo fui difuminando. Después paso a aplicarme lo que es el rubor. La marca de Bisú. Y este es el tono Durazno 05. De hecho, ahí se alcanza a apreciar el tono. Y pues, este es el que utilizo yo. Listo. Pues aquí ya me puse lo que es el rubor. Lo apliqué pues ya en esta parte. Ya me hice lo que son las cejas. Porque yo sí no tengo nada de cejas. Y las poquitas que tengo están unas para un lado. Otras para el otro. Y es todo un desastre. Pero pues ya les dimos un poquito de forma a nuestras cejas también. Aquí ya se puede apreciar. Y pues ahora sí vamos a pasar al lado de las sombras. Voy a estar utilizando un tono como este. Que viene siendo un tono marrón. Lo voy a empezar a aplicar en toda esta parte. De esta manera. Más arribita de la cuenca. Y de ahí lo voy a empezar a difuminar. Ya que tenemos los ojos de esta forma. Como lo pueden apreciar. Es un color marroncito. Como color chocolate. Ya lo difuminé. Lo que es todo por arribita de la cuenca. Y ahora voy a estar pasando a hacer un arquito. Lo que se llama el mentado. Con un corrector. Yo para ese. Uso este de Bisú. Que también es de los más claros. Es en el tono 2. Pero también ya lo tengo. De hecho pueden observarlo muy gastado. Ya prácticamente le sigo tallando. Pero este a mí me gusta mucho aplicarlo en esta manera. En el arquito. Porque así pues siento que los colores me agarran muy bonitos. Así que pues vamos a estar aplicándolo en toda esta parte. Pues vamos a aplicarlo. Listo. Como lo pueden observar. Ya hice lo que son los arquitos. Vean. Quedan de esta manera. Y pues ya que tenemos de esta manera nuestros ojos. Yo voy a estar aplicando este tono amarillo. Este también es de la paleta de Bisú. Lo vamos a estar aplicando de esta manera. A toquecito. Así se va a ir pigmentando. Así que vamos a aplicarla en nuestros dos ojos. En toda la parte del arco. Pues listo. Aquí como lo pueden observar. Ya puse lo que es el tono amarillo. En toda la parte donde hicimos el arquito. Solamente aquí ya le dejé un poquito así. Y porque aquí vamos a pasar a poner nuevamente nuestro tono chocolate. Así que vamos a estar igual a toquecitos. Porque este. Como son colores fuertes. Pues si pigmentan muchísimo. Y lo vamos a empezar a aplicar de esta manera. Más que nada. De hecho. Yo lo que hago es marcarlo de esta forma. Y de aquí lo empiezo a. Lo empiezo a juntar con el amarillito. Hasta que se vaya difuminando. Y tratar. Y tratar de darle una forma en piquito. Hacia afuera. Así que esto vamos a estar haciéndolo. Con nuestros dos ojitos. Que aquí se vea como una parte de profundidad. Una parte como ahumada. Y aquí nada más arrastrándolo. Pues lo seguimos pegando con el otro tono. Listo. Pues ya nuestros ojitos. Van quedando de esta manera. Como lo pueden observar. Ya lo que es juntar el color chocolatito. Y pues bueno. Voy a estar pasando. A hacer un delineado. Y voy a estar aplicándome. Pestañas postizas. Así que para que estos ojitos. Se vayan viendo bien chulos. Bien hermosos. Y pues vamos a ir a aplicarnos. Nuestras pestañas. Vamos. Listo. Pues como lo pueden observar. Ya nos pusimos pestañas postizas. Vaya que cambia el ojo. Y pues así es como quedaron. Así es como se ven nuestros ojos. Apliqué lo que son las pestañas postizas. Y en la parte de donde hicimos el arquito. Lo que es en esta. En la terminación que se veía. Le puse un delineador con brillo. Ese. Pues yo es del que tenía. Es uno plateadito. Pero ustedes pueden. Pues agregarle. Inventarle. O recrear el maquillaje. Y agregarle a ustedes sus propios toques personales. Pero pues yo decidí ponerle este brillito plateado. Y así es como quedó. La verdad me gustó mucho. En la parte de abajito del ojo. Voy a estar aplicando de nuestra misma sombra. Donde teníamos el amarillo. Este rosita. Lo voy a estar aplicando en toda esta orillita. Lo voy a estar aplicando de esta manera. Listo. Pues ahora sí hemos terminado con los ojos. Como lo pueden observar. Yo puse el tono color rosita en la parte de abajo. Y ya le coloqué rímel a nuestras pestañitas. Así que por último. Yo siempre me aplico un iluminador. Y yo utilizo este. Este tiene tres tonos. Este tiene lo que es este como. Perdón que ya lo tengo súper manchado. Pero este lo tiene como un color bronce. Un rosita. Y este es totalmente blanco. Lo coloco de esta manera. Ahí se puede ver. A mí me gusta mucho. Siento que no se ve tan exagerado. Y pues no sé. A mí me gusta mucho. Así que yo lo aplico. Lo que es en esta parte. Todo en esta orillita. Y siempre lo aplico. Lo que es en medio de nuestros ojos. Y en toda la nariz. No sé. Me gusta. Me gusta en la puntita de la nariz. Así que de esta manera. Es como yo siempre lo aplico. Para el labial yo voy a estar utilizando dos tonos. Y los dos que utilizo son estos. Este no se ve así. Estos son de la marca Maybelline. Y aquí están los tonos. A ver. Este es el. Se los estoy mostrando al revés. El 115. Y el tono 55. Siempre me aplico primero este tono. Que es el más fuerte. Y solamente me pongo. Muy poquito. Como lo pueden ver. Con eso es suficiente. Porque de verdad. Que sí pigmenta mucho. Y ya se me pegó. Y después del tono más clarito. Lo aplico de esta manera. Y pues así es como quedan nuestros dos tonos que juntamos. Vean. Me gusta porque así logro hacer un tono muy suavecito. Y como pues nuestros ojos ya quedaron llamativos. Ya quedaron chulos de preciosos. Y muy bonitos. Pues los ojos ya son llamativos. Y pues como lo pueden observar. Hemos terminado con este maquillaje. Maquillaje. Vean. Así es como ha quedado. Pero me voy a ir a cambiar esta camisita. Me voy a. Que de hecho es de pijama. Pero voy a estarme poniendo otra. Y a darme una arregladita en el cabello. Para pues más o menos mostrarles ya. Bien el maquillaje. Bien este look. Y pues vamos. Y ahorita regresamos. Bueno pues hasta aquí hemos terminado. Como lo pueden observar. Así es como ha quedado este maquillaje. Ya terminado este look. Pues solamente me fui a poner una camisita en tono amarillo. Que vaya de acorde con el maquillaje que nos hicimos. Y pues bueno. Reto cumplido amiga Jackie Molina. Saluditos. Y perdón por la tardanza. Pero aquí está ya nuestro reto cumplido. Muchas gracias por nominarme para este videito. Que de verdad lo disfruté mucho. Pues porque para los que ya siguen este canal. Pues ustedes ya sabrán que yo hago vlogs de mi vida como mamá. Ama de casa. Y pues todas las labores del hogar. Así que son muy poquito los tiempos que me doy para hacerme este tipo de maquillajes. O para dedicarme un ratito solamente para mí. Y pues bueno. Por ese motivo disfruté mucho mucho hacer este videito. Aparte a mí sí me encanta todo lo del maquillaje. Me gusta mucho todo esto. Pero pues ahorita por el tiempo lo hago muy poco. Así que por eso decidí hacer como que dije. Pues voy a aprovechar. Voy a aprovechar este reto para disfrutarlo. Y para hacerlo bien con todas las ganas. Así que pues bueno. Por aquí les voy a estar poniendo la foto del canal de mi amiguita Jackie Molina. Para que pasen a visitar su canal. Ella también hace diferentes videitos, vlogs. Ustedes pasen, échale un vistazo. Es una chica muy, muy simpática. Y no se van a arrepentir de pasar a visitar su canalito. Y pues bueno. Sin más que hablar. Espero que les guste este contenido. No olviden suscribirse, darle like y apretarle a la campanita. Para que les llegue una notificación cada vez de que yo suba un videito. Y pues sin más que hablar. Nos vemos para un próximo. Que Diosito los bendiga. Chao.